Me dicen que estoy loco, yo sé que es mi destino, hay que jugar a ganar, dime, ¿estás o no conmigo? ¿Estás o no conmigo? Algo bueno va a salir de aquí, algo bueno va a salir de aquí, algo bueno va a salir de aquí, algo bueno va a salir de aquí. Dale loco.